La diputada Janos Masó, de Vox, una de las más belicosas contra la política educativa desplegada por el Consejo del Botánico, es la nueva presidenta de Les Corcs Valencianes tras el acuerdo de gobierno alcanzado en la Comunitat Valenciana por su formación y el Partido Popular. Gracias por concederme el honor de ocupar la presidencia de esta Cámara y de poder contribuir desde ella al debate vivo, libre y constructivo que esperan de nosotros los valencianos. Santiago Abascal, presidente de Vox, ha acudido al nombramiento y ha afirmado que el siguiente objetivo es sacar a Sánchez de la Moncloa. La izquierda, por su lado, ha criticado esta elección como ha sido el caso del presidente de la Generalitat en funciones, Chimo Puig, que aunque ha hablado de concordia, también ha hablado de desgracia. Es una desgracia que aquellos que están en contra de la autonomía dirigisque la autonomía. Realmente es bastante extraño que aquellos que vuelven a acabar de estar en las autonomías ahora siguen presidiendo las Corts Valencianes. La ministra de Ciencia y cabeza de lista del PSOE por Valencia, Diana Morant, ha seguido la línea y ha señalado directamente al Partido Popular. Hoy estamos aquí en la constatación, en esta constitución de las Corts Valencianes, donde efectivamente Feijóo y el Partido Popular han cambiado derechos por sillones y principios por cargos. Joan Valdovi, candidato de Compromís en las pasadas elecciones, también ha señalado al PP y a las provocaciones, como ha dicho, de Vox. Vox, desde que ha llegado aquí, es una provocación detrás de otra y lo que vemos es un Partido Popular absolutamente entregado a aceptarles cualquier tipo de provocación. La vinculación de la nueva presidenta del Scorts a la plataforma Azteoir, además de su condición de antiabortista y adversaria a lo que considera feminismo radical, ha hecho que colectivos y asociaciones feministas se hayan manifestado contra este nombramiento.